Algo que muchos han tratado, pero ahora solo Acuera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto, como un corrido Acuera ha regresado con un nuevo sonido, empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey, vivo mi vida y diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo y me puedes hallar en la calle cualquier tipo Gastando feria con mi equipo, parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié la moda que camino y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes y no me juzgues a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feria a las jefas de mis hijos y aquí estoy elegible Pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este Un grande amor Ha pasado mucho tiempo, mucho mucho tiempo, doy gracias que todo conquistado No miento, pa' que seguir sufriendo por alguien que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos locos peloteros que saben como disfrutar de lo bueno Chicas quieren detenerme a mi y les duele verme siendo tan feliz Soy solo yo nena, loco en billetes, la única manera de subir como jueces Gracias a aquellas que saben tratar mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida nunca se me olvida y mi estilo es puro como la bebida Extrañarme tal vez no es cuestión de insultar, es tristeza verte en tu final No más ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este Un grande amor ¿Cómo te puedo parar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este Un grande amor Un grande amor Pa' que maldecirte, mejor he de agradecer Y doy gracias porque tú me hiciste ver Tras dejarme